Canelo Álvarez sin presión alguna se olvida del boxeo y se echa unas caguamas Y es que Canelo sin presión alguna de que prácticamente estamos a dos meses de que llegue a pelear Y sin rival confirmado aún, Canelo no muestra ninguna preocupación y presume tomarse unas caguamas Canelo Álvarez demostró no tener prisa en la selección de su próxima defensa Y presumió en sus redes sociales una foto degustando una cerveza Y es que a falta de dos meses para que Canelo vuelva a Las Vegas sin un rival oficial Es verdad que los nombres principales actualmente son Edgar Berlanga, Chris Eurgan Jr. y Germán Charlo Peleadores que sinceramente serían prácticamente un sparring para Canelo Aún así ninguno luce cerca de pactar con Canelo Mientras tanto Canelo se olvidó de todo y se echó unas caguamas Pero así fue como Canelo presumió tomarse un caguamón Y es que fue en sus redes sociales donde Canelo publicó una foto comentando Chingándome un caguamón Esta sería una de las pocas veces que Canelo se muestra en sus redes sociales con una bebida alcohólica Diferente a la de su marca Y es que prácticamente Canelo demuestra que a falta de dos meses para volver al ring No tiene prisa en elegir su siguiente rival Y no tiene prisa en meterse de lleno al campamento de entrenamiento Por lo cual se pudiera esperar que Canelo no tome una pelea tan dura Por un lado Canelo Álvarez cumplirá 34 años el próximo 18 de julio Y su veteranía lleva a algunos a criticar que Canelo se encuentra en declive Puesto a que no logra un knockout desde finales de 2021 Pero por el momento Canelo se da el lujo de olvidar el boxeo para tomar una caguama En lo que se decide quién será su siguiente rival